¡Hola perdidos! ¿Cómo están? Bueno, hemos llegado a Granada, esta ciudad increíble que vamos a visitar el fin de semana. Está nublado, llueve un poquito y cuando dejamos el auto, ¿qué nos encontramos? Adelante nuestro, esta, la Puerta del Vira, el Arco del Vira, que era una de las puertas principales de la antigua ciudad de Granada allá por el siglo XI. Y miren lo que es la majestuosidad, dicen que funcionaba como aduanero y para todo el control de mercancías y demás que entraba a la ciudad porque su majestuosidad lo daba para eso. ¡Alto ahí! ¿Lleva algo? ¿Qué lleva? ¿Qué tiene? ¡Pase entonces! ¡Adelante! Desde que llegamos a España, que no hemos visto una cueva flamenca, pero Jorgelina está flipando, como dicen acá, porque ahí hay una cueva. Pero no, al final era un bar. ¿Qué hay, amor? ¿Qué hay, amor? ¡Hola, Jorgelina! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Oye, Jorgelina está bien? Sí, a las seis y media y a las nueve. Es que está que nos llevan una hora y vale 20 horas juntas, y decían que si vayas, 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 si vayas. Seguimos caminando por todo Granada y nos encontramos con estas estructuras del año 1505, por lo que leímos en un cartelito que está por ahí, y si se ve allá, eso, que están las banderitas, es la Alhambra. Esto que tenemos atrás es la plaza... no, espera. Esto que tenemos atrás, cerca de Plaza Nueva allá, se llama Cárcel Real. Creo que cualquiera quisiera venir y quedarse preso acá dentro. Sí. ¿Acá? Espere, espere. Acá, seguramente a la nochecita vamos a poder bailar aquí. ¿Qué les parece, eh? Está bueno, como pista de baile. El mío está ameno. Vamos a hacer un agurriento. Después de comernos el helado, nos fuimos al Museo Arqueológico de Granada. Nos flayó la cabeza. Y si sos residente español, entras gratis. El lugar está muy, pero muy lindo. Podés encontrar desde forjas de bronce, de acero, de todo. Espadas, armas, utensilios para labrar la tierra, moldes para esos utensilios, vasijas de cerámica, puntas de flecha, platos, artesanías, de todo. Hasta pudimos ver un esqueleto, un cráneo de 70.000 años de antigüedad y también unas sandalias que, creemos, no estamos seguros, no se usaban para bailar tacos. Llegamos a base de la Alhambra. Y tenemos que subir mucho, caminar. Hay un montón de torres, ahí la pueden ver. Vamos a mostrarle. Tenés Torre de los Picos, Torre de Cádiz, Torre de Cautiva, un montón de cosas. Y todo esto está por fuera de la Alhambra. Vamos a ver si podemos ver cosas antes de parar. Esto me hace recordar a cuando estuvimos subiendo para ver Gibraltar, que había que escalar y escalar, que no llegaba más. ¿A dónde me metí? Primera torre. Acá lo que dice es que se pasó esta primera parte roja, que dice zona de alta peligrosidad. No sé si esconde el hecho de que se pueden caer piedras de arriba, puede haber derrumbes, con el hecho de que te puede arrumpar o cargar. Aquí llegamos a la primera torre, que se llama Torre de los Picos. Está atrás de esas plantas. Y no se puede ver desde acá. Pero vamos a seguir subiendo y seguro de arriba sí podemos. ¡Vamos! ¡Araca, Alisi! ¿Y le decimos chau acá? Le decimos chau porque no hay entradas. Se nos botaran las entradas. Ya volveremos. Volveremos a hacer un video exclusivo para la Alhambra. Exclusivamente un video para la Alhambra porque nos quedamos con bronca de venir hasta acá. Hay que, con tiempo, sacar entrada. Sale 13 euros aproximadamente, 14. Pero bueno, ya por lo menos le mostramos la parte gratuita. Si querían ver la Alhambra con nosotros, no, ahora no. Perdidos con Ritmo no se responsabiliza por la falta de coherencia del siguiente contenido. Como no pudimos ingresar, tenemos un tour realizado por Jorgelina Cabo. Sí, acá donde estaban antes, antiguamente, los esclavos y la gente de familia nos venían a visitar y se sentaban ahí. Se tomaban un par de mates y... ¿Esta sería la sala de visitas? Sí. Y acá podían charlar con el esclavo. ¿Cuánto tiempo? Depende, depende del esclavo. Depende del castigo que tenga. Bueno, y por aquí tenemos antiguamente la cloaca. Ahora se está saliendo agua, pero antes salía popó, pis. Y acá imagínense cuando venían las tropas. Enfocame allá, por favor. Venían así. Ah, ah, re. Pasaban con los caballos. Y en esta escena, acá grabaron la escena de Game of Thrones. Esto es muy importante. En la parte donde el pendejo los engancha así de la cochinada a los hermanos. Y la loquita lo tira ahí de la ventana. De la ventana. Y bueno, y Odor, así, los problemas de Odor son por esa ventana. ¡Estoy! ¡Mua! 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 Parece como un pastel argentino que tiene membrillo, pero esto sería un pastel africano, del norte de África. ¡Mua! 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 Y luego los merrimentos sangríos que se le dieron a la casa con tapa incluidas. ¡Mua! Música ¿Qué acabamos de ver? Acabamos de ver un show tremendo en una cueva Yo no puedo creer que estoy acá No puedo creer todavía Es una cueva Le pusieron todo el power Está contenta Bueno yo creo que no hay forma De explicar lo siguiente Que ha pasado en estas últimas dos horas Más que ver A esta muchacha como estás Pasó lo siguiente Fuimos a intentar bailar Tango para aquí en Granada Generar un poquito de ingresos En base a lo que íbamos a gastar Para cumplir el sueño de Jorgelina Que era ver flamenco en una cueva Desde que llegamos Desde que llegamos a España Y el viaje entero de venir a vivir a España Fue para eso Que no lo habíamos podido ver En casi tres meses estando aquí Venimos a Granada Venimos acá Y dijimos Vamos Y a la gorra Hacemos un poco de dinero No había nadie En un momento Mucha gente Colocamos un parlante Colocamos Nuestras personas Nuestros personajes Se llenó de gente Se llenó de gente Pero Uff Estaban cumpliendo su deber No somos quienes nosotros Para poner en contra A la sociedad De la policía Pero salimos de ahí Salimos de ahí Y nos fuimos rápido A buscar el coche Al parking Porque Necesitamos venir A la cueva flamenca Para que Jorg Cumpla su sueño Y cuando veníamos Y yo dije ¿El parlante? ¿Dónde quedó el parlante? En el estacionamiento ¿Usted le parece? Dejé el parlante Nos fuimos en el auto Y quedó el parlante En el parking Ahí como No sé Guardando el lugar Más perdidos con ritmo Que esto Imposible Resulta que El parlante igual está En el parking Lo vamos a ir a buscar después Nadie se lo robó A nuestro gran parlante nuevo Que hubiera sido Un problema A mí me dio un ritmo Con el parlante Pero está Está todavía Y pudimos venir Y todas estas imágenes Que están viendo De fondo Es en base A querer cumplir El sueño De mi amada Pareja de hecho Aquí En España ¡Lo cumplí! Sí Lo dejamos Con esta reflexión A ver amor Que los sueños se cumplen Piénselo Mastiquenlo Mastiquen su sueño Y lo logran Miren como lo logré yo Nos encontramos En el próximo video Chau 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 Gracias.